Preguntas rápidas con... El escorpión donado, dios del universo, presidente del Peluche Caligari. ¿Qué equipos crees que llegarán a la Final Four? Obviamente el Peluche Caligari en primer lugar. El segundo va a dar la sorpresa, el caballo negro va a ser Pío. Se va a quedar el segundo, pero va a llegar a la Final Four. Creo que se puede colar el equipo de Neymar y yo le agregaría el equipo de Japón. ¡Qué olé! ¿Y los dos de la final? El Peluche Caligari contra Pío. ¿Ganará? Obviamente el Peluche Caligari. ¡Peluche de las tuchas! Se sabe. El equipo más popular de todo el universo Kings League. No lo digo yo, lo dicen las redes sociales. ¿El que tú crees que ganaría si no tuvieses un equipo? Si no tuviera un equipo, porque se hace un efecto mariposa. Le quitas una cosa y sucede otra. Entonces, iría con la peste de los aniquiladores. Sí, porque Juan se sabe que donde se pare es de mala suerte. Pero se revertiría en ese momento y yo le iría a los aniquiladores solamente si no estuviera yo. Creo que tiene que estar la gente que más afición tenga. Entonces, estaría entre aniquiladores, Pío, Peluche Caligari y los porcinos. Creo que son los que más afición tienen. Y así la gente está interesada. Y también como son los que más afición tienen, también son los que más haters tienen. Entonces, también estarían muy, muy atentos de ver quién es el que cae.